Esta es la historia de un curioso aventurero llamado Rupu, que vivía en las altas cumbres de Winkulentú. En su última aventura había conseguido con mucho trabajo y esfuerzo que una hechicera le regalara una poción que te concedía el poder de resistir. La oportunidad de probar esa poción había llegado. Verán, Rupu salió en busca de una flor que según decía te concedía una belleza sin igual y hasta el momento nadie había logrado alcanzarla. Los riscos empinados fueron el primer inconveniente de su viaje, pues el camino era tan frágil que sus rocas se quebraron ante el peso de Rupu, que al caer fue a parar a un extraño y viscoso río. Pero la situación se volvió aún peor, cuando una enorme bestia de dientes redondeados provocó un remolino inquietante. Rupu se desesperó y luchó con todas sus fuerzas para no hundirse. Supo entonces que era el momento de tomar la poción. Con grandes dificultades consiguió sacar el corcho de la pequeña botellita de barro y tomar toda la sustancia. Inmediatamente sintió fuerza y seguridad. Nadó y se aferró a una pequeña raíz que le sirvió de agarre para que no lo arrastrara la corriente. Salió a la orilla y así pudo seguir el rumbo que tomaba el cañadón del río. Debía apurarse. El efecto de la poción solo duraba tres horas. A medida que avanzaba podía sentir como la tierra iba elevando su temperatura. Algo no marchaba muy bien. Más adelante el río, en el que se había caído hace un momento, ahora se precipitaba en forma de cascada gigante hacia la boca de un volcán. Lo más importante es que la flor que Rupo buscaba se encontraba allá abajo, creciendo en las adversidades de aquel ambiente hostil. Era solo una. Después de un momento de reflexión, Rupo supo que lo correcto sería dejarla en su lugar, para que pudiera conservar esa extraña hermosura que coronaba su presencia. Y así fue como este aventurero volvió a su casa a la espera de una nueva aventura.